¡Suscríbete al canal! 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 Venga, tenemos casi unos fuertes en ese Tour 1 ahora. Los flancos. Flanc a la izquierda. F*** tido. Vale, continuamos. Bueno, Marillo. Bueno, Marillo, espera. Mike, necesitamos asistencia, ¿vale? Vamos a retroceder hacia atrás. Necesitamos un reemplazo aquí, Lima. Estamos dos. Venga, sobrepase. Hacia la casa. Sí, vamos a avanzar nosotros un poco más para adelante. Está aquí tirado. Ah, vale. Cuatro, ¿todo bien? Ya. Afirmativo, todo correcto. Venga, dos. Si lo ve limpio, continúa hacia la Tour 1. Recibido. Movimiento. Cuatro puede acompañar también. Ok, cuatro va para allá. Recordar que no podemos dejar que nos coman terreno. Si no, tenemos que retirarnos y retroceder. Nos interesa llegar cuanto antes y poner las trincheras y hacernos fuertes adelante. Atención, múltiples tangos. 110 grados. Cuidado, uno. E2. Por detrás de la vivienda, vienen. Vale, tenemos aquí, padrino. Venga, detrás de aquí los ves, eh. 110, 200 metros. Se ve por el medio de la hierba. No los veo, no los veo. Se mete ahora para la izquierda de la casa, de la estructura. No, no los veo, tío. No, ya los perdí, ya los perdí, eh. Pero se han metido detrás, ¿vale? Lo tengo en cuenta. El línea tirador. Estamos muy disto ahora mismo, eh. Es que no quiero arriesgarme con el médico y con ustedes. Quiero que van a ser uno y dos solo. Ok. Enemigos, en 125. Enemigos, en 125. Por derecha. No, ya las han leído, ¡pum! No, ya losiennent muchas horas más.. Un gran… Ta 일�o... M allegations, … Nadamun… ¡Gracias! 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 Uno está suprimido delante, no podemos hacer nada, ¿eh? Vale, se ve complicado, retroceder y intentamos Diría de abrirnos un poco más hacia la costa, ¿vale? Para tener la... Para tener un sector limpio, que es el mar Desde que pueda uno y dos, ir... Ir bajando Dos para Lima, procedemos a saltar al... Al otro lado de la carretera Uno contra uno Dos en posición Vale, cuidado Chequeo la estructura por si hay mucho que tengo En 110 tienen gente Hostia, que buena rostro, me la has quitado Vale, buenísima, señores Vamos, poco a poco, poco a poco Desde que se pueda, toco mejor ¿Ven? Trabajando... Dando encierto a un sombrato En su construcción de la caja No, está adelante, está todo tuyo No, fué Un... ¿Cómo no nos la lleva a la playa? Uno Ah sí... Ehhh... Tenéis que acercaros más a nosotros Coral audio de del mundo Algo a cierro aún se te llega Vehículos a acercar, pero Velocco No se ha bajado Buenas, Quirón. Uno pegado a la nueva, va a jugar de cuatro. Quedan tres o cuatro tangos gachados dentro del vehículo. Están restando hacia la posición del vehículo. El interior del resisto parece limpio, se puede sentar dentro. Venga, uno y dos. ¿Confirmas que está limpio dentro? Dentro del resisto. Ah, vale, perdona. Limpiar lo de dentro. ¿La munición? Vale, lo pedimos, no pasa nada. Otro paso. ¿Suministro para después de tomar objetivo? Sí, cuando tengamos el sector uno cubierto, lo pedimos. Air coherente. Así que, dos. No pasa nada, pero no pasa nada. No pasa nada ya. Debes non pasa nada. Tango, 140. Vienen restando los cabrones. Hay uno en la habitación principal, mucho cuidado. Padrino, permiso para avanzar con un rostro hacia la embarcación, para coger posición. Adelante. Estado. Venga, esto es por menos de dos. Uno verde. Dos verde. En el pen. Cuatro verde. Lima, verde. Cuatro avanzando por la copsa, por la orilla, por la matemática. Uno corre y necesitas detectar 20 kilómetros de la casa. Dentro del recinto estamos, podéis saltar, ahí, meteo dentro, si está limpio dentro meteo. Interroga, hay una caja de explosivos sospechosa aquí, ¿alguien la ha verificado? Sí, está sellada, está sellada, imposible abrirla. Hay pesado demasiado para desplazarla. Dime. Vale, hay que pedir también suministros, no se lo digo Huertas. Vale Huertas, prepárate para pedir suministros. He recibido a la orden, a la espera. Sí, voy a hacer recuento. La tuya, ¿no? Vale, dile la que necesitas, el número. M240G, ¿cuántas? Tango en movimiento, arrastrándose, 1-5-2. Cuatro cajas de M240. Vale Huertas. ¿Cómo? Abatido. La trazadora de... Trazadora. Vale, cuatro cajas de la M240G, trazadoras. Enemigos cerca, enemigos cerca, 1-5-2. ¿Lo has copiado? Vemos un eco, dirección hacia sur. Vale. Viene arrastrándose, eh. Solicito... Solicito munición. Vale, informe de que la zona está sucia, ¿vale? No, no veo. Necesitamos un usuario. 035, barra 026. Repito, 035. Veículo artillado, dirección. Un eco. Múltiple vehicula, múltiple vehicula Vale, vale, tranquilo, desde que pueda talar el artillero Surego, sur Me piden lista de suministro, aparte de la munición, necesitamos algo antes, y más antitanque desde el que estamos Pídele, pídele Granadas de 40 milimetros Granadas de 40 milimetros para el frente Traspasan, traspasan los bastos, creo Al suelo, al suelo Ah, hay un agujero, hay un agujero, por eso no te han dado Apunta al suelo, apunta al suelo Vale, lo tenemos todos Vale, si ves rostro que no podemos estar aquí, nos movemos, eh? Lima, solicito permiso para la entrada, Janty R Adelante Yo me movería hacia la cámara Huerta, si estamos a tiempo, también pídeme proyectil Janty R Yo no sé si... bueno, si de ahí hay ventanas, eh? Creo que puedes ver de ahí rostro No, no lo sé, no lo sé, es cierto, no sé bien Si? Vale, vale Huerta, me confirma la disponibilidad para la Janty R Confirmo disponibilidad, rostro, eh? Robert, necesito el modelo del lanzador El es MAU MAU Si, MK1 Mk153 Los de la costa, me podéis hacer lectura del viento, aquí no me llega Procedo... Eh, viento, dirección Sureco Dos amarillos Un metro, segundo Gracias, rostro ¿Listo para cumplir una lista de material? No La toja cierre Los tangos están casi en sur, más o menos dirección 165 Un metro Le ha dicho que la zona está sucia? Eh, no, parárselo Hay que replegarse, están mordando por la derecha Están mordando por la derecha Interrogo, ¿hay alguien vigilando Sur Sur Whisky? Afirmo, binómedos Vale, que no nos flanquen Tenemos que resistir esta zona como sea Enemigo desde Echo 200 metros Parece que va a ser complicado hacer el planteamiento inicial Las coloco muy rápido, eh Las son un mirada de dispersión Si bien las puedo salir, colocarlas y volver, tampoco nada Vale, si, los compañeros te cubren, adelante Si No lo mantén ¿Rostro? Andao rostro, anda rostro Rostro caído Aguanta Vale, ah, te he levantado Como nudo ¿Rostro? Vale, tienes que... Si te... Si te vas a curar, tienes que irte al edificio, eh Vale, tengo a Kiron caído ¿Seguro? Voy a tratarlo Está Kiron caído que tiene la... El bicho Seguro que seguro que la está aquí Porque yo... El tirador es el que decide la posición Yo ahí no puedo entrar Yo he dicho de replegar Yo he dicho de replegar Ah, como dices, no Me gusta el barco, entendí No, es que replegar tanto no podemos Porque... El objetivo es que hace defender esto Ya no, 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 no Lo mejor allá, no Para meterlo en la casa O sea, si ustedes queréis, sí Pero... como grupo, no Vale, como de nada, sí Vale, Pison, adelante Nada relevante Nada relevante Los vehículos artillados desactivados Y múltiples tropas dispersas en grupos de dos Al menos he contado diez En cercanías, al menos cien metros En eco Y en sureco Recibido Puedes darle caña con el granadero Sin ángulo disponible por ahora Recibido Sin ángulo Voy a buscar al médico ¿Has colocado las cargas? No, no, no tengo a nadie que te cura Vale, dime 7 minutos para la suministro ¿La ves ahí? En 066 Sí Recuerda que podemos pedir Medevac, ¿vale? Si necesitas algunos litios Vale ¿Pero las rocas para qué? ¿Con qué fin? El objetivo es defender esta zona, ¿vale? Es hacer una línea defensiva Claro, lo que yo tenía pensado es hacer una línea defensiva De varios metros Hay que avanzar, esto es lo que podamos Mis minas las colocan muy rápido Además, son de dispersión que una mina lleva... Vale Si la vas a colocar, acuérdate de marcarla en el mapa, ¿vale? Creo que en el andré hay una marcación específica para esto, de la edad de CAF Vale No, negativo Pues por lo menos en el canal de grupo Para nosotros Creo que me interesa Eh, no me he caído, no me he caído Pues venga, para adentro, traerlo para adentro Vale, vale ¿Lo sacas tú, padre? ¿Lo saco yo? No, está su compañero, está sacándolo Vale, vale, vale Venga, me encargo Pero, ¿qué pasa hoy, tío? Lima, de uno Adelante Solicito permiso para recular sobre nuestros pasos, 50 metros, intentar asegurar sector 2 Mierda, recargo Como tú quieras Vale, espera, mantén Padrino, permiso para que el binomio tirador se vaya mucho más atrás, como tenemos distancia Adelante, tirador Lima, permiso para ponerme en el otro lado con el compañero Sí, 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 adelante, siempre juntos Vale, a ver si podemos hacer Recordad vigilar vuestro binomio, eh, y avisar A ver si podemos hacer trincheras un poco más afuera Mira, ¿dónde está el poste eléctrico? ¿Por ahí? A ver si puedes hacer una trinchera, te cubrimos Vale, señores, la idea va a ser ir saliendo poco a poco hacia el sur Vamos a ir haciendo trincheras poco a poco Informo, veo un camión con tropas, 1, 3, 4 ¿Desde qué ubicación? Sobre la que estamos alejados fuera de la puerta Sí, pero no sacáis todos porque están haciendo trincheras Deja que la termine Si quieres ayudar, sí, pero cuidado Entre más gente, más rápido se hace Espero que no vayáis todos, que alguien cubra también Venga Venga Rumbo, 1, 3, 3 Eh, distancia, 1, 3, 9 ¿Lo ves? Tango, 115 Acercándose Dale fuego y su presión 1, 3, 3, 1, 3, 9 Es movimiento grande 3, 2, 3, 2 Hostia de puta Quiero un, 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 quiero un auto Señor, yo me distraí hacia vosotros. ¿Me cago? Lo siento, lo siento Lo siento, mi hijo Va por la carretera Vale, vale, retroceder Meto dentro todo, meto dentro, poco a poco Preso, me distraí, el DPC Estáis muy expuestos los de afuera No te levantes en el ca... Joder con el puto cargador Me dan, me dan, me dan Wartap, vas a tener que despedir apoyo aéreo He recibido Robert, si te quieres encargar tú para ayudarle En 81, está el apoyo aéreo en 81 He recibido Ah, coño, diciendo que me está curando, tío Si me va a ir a guardar yo Buah, caído Vale, cuidado médico, no te pongas mucho Vale, huerta Avísame cuando lo tenga He recibido, voy a coger coordenadas y cosas Re recibido Venga Estamos muchos aquí, eh, cuidado Una granada y todos muertos Vale, a ver, no te voy a salir a salir Venga, voy a ir con la casa Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Permiso para tirar fragmentación Adelante, cuidado tirador Granada afuera Cuatro, mucho cuidado Venga, cubridnos Venga ¿Qué es esto? Me subo ¿La planta de arriba hay alguien lidando? Sí, sí, estoy yo ¿Cómo? Solo me queda un cargador Padrino caído Padrino caído Padrino caído Arriba, aplazado Vale, tráemelo dentro Si puedes Y que alguien cubra la posición Que esta barrera por favor Vaya tiraco mandado Un poco Bajando con el lima No, no te preocupes Eh... Pero no te quito Ahí, 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 dejámelo Como yo entiendo, ¿eh? Vale, pues ahora yo no puedo salir Vale, vale Vale, vale, tira Eh... Tranquilo, por ahora La entrada Tengo que... Tengo que ir... 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 No sé cómo tienen las bolsas Señores, recibimos ataque aéreo De aliados, ¿vale? Apoyo aéreo Y vienen hacia 036 026 Lo que está el cuadrante Que está en la playa En frente de la casa, ¿vale? Está bastante en medio Con que quedeis dentro Yo creo que seguro Recibido, buen trabajo Los suministros Los suministros eran netas Siete minutos Voy a preguntar a... 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 A Quebec La zona roja sobre la zona, ¿eh? Sobre la zona para el CAS Ya está... Ya? Gracias Enemigo es Hureko Eh... Paizan ha avisado sobre el humor Espérate Entiende de enemigo humor rojo, ¿verdad, Paizan? No tiene que probar un con... No tiene que probar un con... No tiene que probar un con... No tiene que probar un... No tiene que probar un con... ¡Ah! Ahí está Puta, vamos a ver Dale humo a esa gente Ahí es un Hoth de punta de la paiza No tengo visual del humo Porque ha caído en medio del bosque, ¿eh? Pero que procedan Según tus indicaciones Si no tienen visual del humo Me he recibido Si quieres me encargo yo Las comunicaciones con el... Con el CAS, ¿vale? Mejor, así hablo yo con Quebec, sobre los suministros 81, ¿vale? Vale, subo otra vez Cuidado, PIP, porque me han dado a M ahí, ¿eh? Sí, es que lo he visto, están al fondo, ¿eh? Me han dado un tiraco que se le ha intentado No te pongas tú mucho ¿En lo gris? 1,90, dime ¿En lo gris? ¿O dónde? Sí, 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 a 280, sube, sube Vale, lo veo, lo veo Ahí está, ahí Ahí está, ahí Están franqueándonos por la derecha Los suministros van a salir en breve hacia nosotros Recibido 5 minutos, parado Cuidado, B-Wall, cuidado Están franqueándonos por el culo Se me ha matado Desde la escalera, estaba detrás del muro Se van a quedar aquí A partir de ahí O... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Opa Eso estaba aún Dale Negativo, 075-026 En la casa Es donde están todos, eh... ¿Cómo fuera? Están rechando por la carretera Para el CAS Cuidado que está el binomio 4 fuera, eh En RataGuardia Cero, según Estado Uno, verde Minomio 2, verde Vale, 3, verde Se inicia el ataque en caso Vale, la ha cubierto Informo a toda la malla delta Por la zona sur, ¿vale? Están arrastrándose y avanzando en dirección norwhisky Repito Por vuestra zona sur Y avanzando hasta accionar norwhisky Arrastrándose Cuidado con eso, eh Recibió uno Con el mismo Toda la zona De la zona De la zona De la zona De la posición Marcada Comateada Ahí Fue Hue Fue Buf Hue organizations Comateada Eh, padrino, nos estamos moviendo para coger mejor ángulo de tiro hacia las tropas que se arrastran por subescapiado Reservido Robert, ¿quieres humo rojo? Ahora bien Acompáñame, acompáñame Necesito visión Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha ¿Vale? ¿Prover? Informar CASH de que vienen los suministros... ...aéreos, ¿Vale? Si te pueden informar de cómo están las zonas, si está bastante mejor limpia o mejor. Abre un fogo al suministro desde 175. Si te han hecho un fogo al suministro desde 150 años, si te han hecho un fogo al suministro desde 18. Se ha hecho un fogo al suministro, si te han hecho un fogo al suministro. ¡Claro ese video! Cuando podamos vamos por ahí. A ver dónde cayó. ¿Muy lejos? Ah, vale, visto, visto. ¿Dónde está el suministro? 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 ¿Prover? ¿Dónde está el suministro? 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 ¿Que aboard se encuentra el suministro? ¿Dónde está el suministro? ¿Dónde está el suministro? ¿Dónde está el suministro? ¿Dónde está el suministro? ¿Qué pasa conmigo? Perma Z because of whom ¿Y eso? Pues ni idea, me dice que puede ser civil Tango delante Pero... O este es nuestra retaguardia Creo que ese como de... Indio De... No hay poco Cuatro en movimiento acercándonos a vuestra posición Para dar mejor cobertura, cambia Están como punto cero cojo Por servidor Tango delante Cero rojo, vale, he visto De Reaper Delta recibido Vale, vale, lo veo ¿Lo tienes? Sí, sí, punto rojo cero, sí Visto Hombre, vamos a intentar acercarnos y destruirlo, ¿no? O ellos no podrán, supongo O sea, ellos pueden hacerlo, pero... O sea, yo lo digo porque Como es población civil, a lo mejor ellos no pueden No, a ver, por poder pueden Lo que pasa que van a ser bastante más daño que si lo hiciera yo, por ejemplo Ya, por eso, vamos a intentar acercarnos Que pasa que está la zona tranquila ¿Cómo vais uno? Construido trichero Te digo que... Sobre sector 2, sin cruce A ver, si quieres, mandalo Que no pasa nada, para que ya... Le voy a decir que... Y si... Venga, no hay... Ok Y... En caso de que suponga una amenaza Para alguna de las unidades, puede decir Hay que tener cuidado, que los tropas son en medio Es en eco, son pocos, pero van retras Perfecto, perfecto, perfecto No hay que tener cuidado 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 Cuatro a la derecha de uno Avise uno cuando tenga la trinchera hecha Oye, tío, pueden desemplazarse Ya ha cobertor suficiente Recibido Vale, nos quedamos nosotros aquí Uno, interrogo... Nos movemos nosotros a sector 3 Iniciamos... Eh, no, mantén Vamos a entrar desde sector 1 y sector 2 Que si no, nos abrimos demasiado Y parece que el... Que el ataque ha cesado, así que yo creo que es hora de contraatacar Pero están correstándose en eco, dirección 5 Vamos a... Recibido Vamos a esperar 1 o 2 minutos Eh... Que todos han cubierto unas trincheras Y... 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 A ver que ocurra, vale? Si no pasa nada, empezamos el contraataque En línea de tiradores Vale, son las 16 A las 18 Si no ha ocurrido nada grande Nos movemos Sierra viene en apoyo, eh Sierra, repito Sierra viene... En apoyo Recibido, 13, 18 Inicio de movimiento Recibido Pues venga señores Siglos colocando Y preparaos A las... A las 18 Nos empezamos a mover Eh... Mi... 18, 18 Sí Quiero... 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 No... 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 Me costó... Se lo has escondido, puta No crees que te ayudes, eh? Menos dos minutos para el inicio de contraataque ¿Pero aquí justo? Va a venir a apoyarnos, si quieres esperamos, si quieres avanzamos, lo que tú decidas Pero vayan a apoyarnos en cinco minutos Pero evitaría audio, audio de vehículo Sí, inicia ataque sobre T-55 que salió de la población civil hacia nosotros Recibido, mantenemos y esperamos Que nadie olvide comer y beber Puertas, comunica con Sierra Y interrogarle si ven viable entrar desde 0, 3, 9, 0, 27 grados Un segundo, me está hablando que ves por radio Padrino de Quebec nos informan que en cuanto se regrupe Sierra Avanzamos la línea en dirección Eco En dirección apretada hacia el transporte Tenemos tanque de 136 grados ¿Qué me decías para Sierra? Eh, no nada, si la orden de que ves esa, pues ya nada Informo, blindrador, 136 grados Robert, atento Robert, atento Robert está comunicando, espera En visual tenemos una oruga Y 100 metros Robert, prioridad yo, Robert, esto Lo sé, lo sé, está ahí indio con él Ah, vale, vale Destruido o vale, joder, no lo veo Están apuntando a otro Ah, están apuntando a aquí Ah, vale, mira, ahí coño Joder, va para no verlo Hay otro a 109 grados Ahora, tiene impactado a lo mismo Me está andando justo delante Buenísimo Venga, salióis rapiditos Interrogo disparos, izquierda Enemios que bajaban del tanque Se mueven más abajo, ahí Uno recalando Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ah, va, tío Va, tío Va, tío Va, tío Grande, grande Jeje No llévate menos, eh Encierra, encierra, para atrás Vale Lo de la costa es aliado, eh Es una lancha Yo he escuchado lanzar Kiko Ah, no, no, no No lo he escuchado No lo he escuchado Voy a comer y beber Eh, a toda la malla delta Informa prioritario Eh, informa prioritario Viene sierra por nuestro norte Perdón Sierra viene por nuestro norte Creo que vienen en vehículo Para que lo informen Sanitario, tanque De 85 grados Está abierto en la calle Ya, está Y piensa en ese ritmo Es así Bien Eh, solicita a dos médicos En cuatro Vamos a tener que ir por allá A la otra Trenchera Venga Y los dos para allá Venga Cubrimos al médico Que está saltando Salto Corrimos a lima ¿Dónde está Huertas? ¿Dónde está Huertas? Tirador Tango 1-2-0 ¿Cómo? Allí Ah, Huertas Sí, sí, sí Me he recibido Pásame corte de lava Y solicitamos KAS Tango Tango 1-2-0 Relentario Hay otro tanque Otro blindado Que están viendo Los compañeros de sierra ¿Eh? Seguro que no es El que estamos viendo Nosotros medio destruido Que no está Completamente destruido Eh, voy a invitar Hay tango 1-1-2 1-2-0 Cuándo Huertas Me puedes dar La posición Relativa al tanque Desde ellos No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.